Hay una ordenanza que se aprobó después de las PASOS. Igualmente, si entramos en el análisis legal, todavía no están cumplidos los plazos de promulgación y entrada en vigencia de la ordenanza, y eso incluso lo planteamos nosotros. Nuestra cartelería fue colocada en tiempo y forma con las autorizaciones pertinentes, cuando la ordenanza todavía no estaba vigente. La verdad que, en realidad, más allá de la cuestión de fondo que legalmente sabemos que tenemos la razón y que podemos cuestionarlo e incluso podemos presentar un recurso al municipio, no tiene sentido. Esto es una cuestión política, es una cuestión democrática y eso es lo que nosotros queremos que quede en claro. Poner o no un cartel, yo creo que nosotros como oposición tenemos derecho de mostrar a nuestros candidatos. Lamentablemente no contamos con los recursos que tiene el oficialismo provincial, municipal, para hacer una visualización de los candidatos, como se hace de la candidata Lucía Corpazzi en las redes sociales. La verdad, abrimos las redes, abrimos YouTube, lo que sea, nos sale la publicidad digital. Eso tiene un costo altísimo. La verdad que nuestros carteles columneros son carteles austeros que sí nos sirven para visibilizar tanto a nuestro candidato a senador nacional, Flavio Fama, y a Francisco Monti. Tuvieron mucho impacto en la gente y yo creo que eso es lo que se quiere contrarrestar, pero a mí me parece que todo es un acto antidemocrático. Un acto más que nos demuestra que no hay prioridades puestas en la necesidad de la gente, sino a mí me gustaría que hubiesen mandado cuadrillas, así como mandaron a sacar nuestros carteles, a levantar la basura que hay en distintos puntos de la ciudad, a cambiar también la luminaria que está quemada en distintos puntos de la ciudad, que son reclamos que por ahí los hacemos a diario y no tenemos una respuesta inmediata como fue el retiro de nuestros carteles. No obstante eso, nosotros seguimos con la campaña, no vamos a entrar en este juego mediático que se quiere realizar. Incluso ayer estuvimos acompañando a nuestros candidatos en la ronda de diálogo, también tuvimos un corte casual de energía eléctrica. Nuestros candidatos, principalmente Flavio Fama, no pudo exponer, Francisco no pudo hacer su cierre y Flavio directamente no pudo hablar de sus propuestas. Así que nosotros vemos muchas casualidades en esto, me imagino que será parte del, no quiero decir folclore de la campaña porque para mí estos son actos antidemocráticos, pero vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Mañana hay visitas al interior de la provincia de los principales candidatos, nacionales, los diputados nos quedamos en la capital a recorrer, recorrer el Valle Central. Hay una agenda ya muy cerrada hasta fines de la campaña y que nos está dando muy buen resultado. Nosotros estamos teniendo mucha buena recepción de la gente, nos reciben bien, nos abren las puertas de su casa, que la verdad yo soy una militante más de la UCR, que participo en campañas políticas hace muchos años, sabemos medir la temperatura de la gente también. Nosotros en el 2011 la gente no nos recibía bien y sabíamos que el mensaje era claro. Ahora nos abren las puertas, charlan con nosotros, manifiestan su enojo y principalmente el enojo por lo que ya dije hace un rato, la falta de prioridades del gobierno para asumir y contrarrestar todos los problemas que hay en la sociedad.